Soy Pilar Troncoso, abogada, y me dedico como abogada a defender intereses de mujeres en procedimientos de familia. Quiero mostrar mi agradecimiento a todas las mujeres que a lo largo de estos últimos 30 años me han permitido, en mi labor como abogada de las mismas, conocer la realidad de la situación de las mujeres en nuestro país e intentar colaborar a superar las discriminaciones que aún nos afectan a todas. Y entre estas discriminaciones tengo que señalar el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, que habría que cambiarlo, puesto que de nada sirven que se promulguen leyes positivas y antidiscriminatorias si después, en la práctica diaria de los tribunales, se anulan de hecho, bien por incapacidad, bien por ausencia de voluntad de los operadores jurídicos en lograr plasmar en sus resoluciones judiciales los avances conquistados a través de la legislación. Quiero agradecer este premio al jurado, al Instituto de la Mujer y a la Consejería de Igualdad y quiero hacer una mención especial a Carmen Olmedo, primera directora del Instituto de la Mujer, a la que todas las andaluzas debemos muchas de las conquistas hoy alcanzadas, a la ardua labor de la misma en este aspecto. Conquistas por las que las mujeres debemos seguir luchando, pues de lo contrario se producirá un retroceso importante. Los derechos nunca podemos decir que se han conquistado definitivamente, es necesario seguir peleando por ellos.